¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde te llamas? Te preguntes Lo único que sé te quiero con usted ¿Qué onda contigo hasta el amanecer? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde te llamas? Te preguntes Lo único que sé te quiero con usted ¿Qué onda contigo hasta el amanecer? Oye mamacita, tu vuelvo y tu guita Bien moderna, lo que uno necesita Mira, nana, chica tan bonita Pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, volviendo todo eso para mí No importa yo más ni el país, ya vámonos de aquí Tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, con mi mamá a la ley Rompiendo y bebiendo a la ley Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde te llamas? Yo no sé ¿De dónde te llamas? Te preguntes Lo único que sé que quiero con usted Quédate contigo hasta el amanecer Yo te entiendo a ti Yo te estoy queriendo Siento un poco contento Y tú me dices que estás muy loco Deja de sumarme Yo te estoy queriendo Siento un poco contento ¿De dónde te llamas? Yo no sé Me muero por llevarte Lo único que sé que quiero con usted Quédate contigo hasta el amanecer N.I.C.K. N.I.C.K. Saca White Black La Industria Inc.